Como aquellas hormigas esta noche ¿Cómo te puedes expresar? ¿Cómo nos puedes decir el sentir de Ana Díaz? Más que un trabajo, es una forma de vida, o sea, todo el tiempo, estés o no haciendo concertos, la música está presente, ¿no? ¿Cómo es Ana cuando escribes? Una canción a mí llega cuando hay algo que me toca de manera muy profunda. Abriendo paso al lado Donahí, el impulso musical oaxaqueño, hoy, 21 horas Por Corte B